Hola que tal, muy buenas a todos y bienvenidos al segundo episodio de Dungeon of the Endless, comenzamos Bueno ya sabéis que nos habíamos pasado ya la primera, la primera flor, vale, estamos en la segunda planta Con lo cual vamos a, vamos a darle a esto, para ello vamos a escoger al personaje rápido Aquí ya veis como nuestro cristal empieza a tener ya tres puertas posibles O sea, tres sitios por los cuales nos pueden venir amenazas, con lo cual intentaré ir hacia uno de los sitios Empezamos con dos habitaciones posibles, vale, que podemos mejorar, con lo cual vamos a gastar una de luz aquí Vamos a meter aquí al otro, y aquí termina el asunto Aquí probablemente sería un buen sitio para meter aquí algo, eh Si metemos esto, fijaos que lo que nos dice básicamente es que añade tres de industria por turno La cuestión ya no es esa, la cuestión es que esto cuesta veinte de industria, ¿qué significa? Pues que si esto termina en siete turnos, hombre yo creo que va a durar más de siete turnos Porque si termina antes de siete turnos obviamente no merece la pena Gasto más de lo que voy a sacar por turno o de más, ¿no? Pero si es cierto que yo creo que más de siete turnos, como digo, vamos a sacar Así que vamos a darle aquí un poquito a esto Fijaos, este es un módulo grande Y fijaos como de más ocho pasamos a más once, ¿vale? Vale Vamos ahora a abrir esta puerta de aquí Y le vamos a dar Ah no, dice Esto pasa a veces, hay veces que las habitaciones Ya tienen Ya tienen energía De forma misteriosa, pero bueno Al final, que eso, que tienen energía Y que no hace falta que les demos más luz Con lo cual eso está perfecto, ¿vale? Que no gastamos una Que es lo que tenemos aquí ¿Aquí podría construir algo? Pues está claro que sí Y otro Pues por ejemplo Si a este le subimos de nivel Me incrementa la defensa y la vida Y una habilidad más pasiva Vamos a subir un nivel Esa habilidad pasiva es Enligenator Que es el poder de ataque Que se incrementa en más cuatro En los monstruos de la habitación Desde los monstruos en la habitación No sé qué significa eso exactamente Defensa de más tres Desde monstruos en habitación Desde monstruos en habitación No sé Yo os diré en principio Que me incremento la O bien que me la incremento yo la fuerza Y se la quito a ellos O bueno Digo yo que es así, ¿vale? Bueno, lo dicho Voy a Voy a invertir un poquito En ciencia probablemente Porque me interesa Empezar ya a A investigar nuevos módulos Vale Vamos a seguir por aquí Ojito que en cualquier momento Aparecerán enemigos, ¿eh? Mira qué raro Bueno, pues Aquí tenemos un tema de ciencia ¿Qué puedo hacer? En Emergency Generator No tengo suficientes puntos de ciencia Ahora al menos Mechanical Dice que Añade más uno A Wid Que es para operar ¿Vale? En módulos Joder Este no es mal módulo Luego ya sabéis Que todo esto Se pueden mejorar Estos módulos ¿Vale? Bueno, pues eso Que estamos consumiendo puntos Hay que tener un poquito de cuidado ¿Vale? Pero bueno Para eso tenemos aquí Justo además Ciencia Si por ejemplo Este tuviera Operador Fuera operador Le pondría aquí En esta operación En esta sala A operar esta máquina Y sacaríamos todavía En vez de un más 6 Sacaríamos más de ciencia ¿Vale? Pero bueno No tengo ya más luz ¿Eh? Ahora mismo O sea, más poder Para generar luz Entonces bueno Vamos a ver si lo consigo Al entrar en la habitación Pues no Y además No solamente no Sino que además La habitación finaliza aquí Está Ah, que está ¡Qué maravilla! Está menos mal Que esto Uy, pues esto me viene de cine Está también Retro autoalimentada ¡Qué maravilla! Menos mal Porque si no Podrían spawnear aquí enemigos Bueno Vamos a abrir aquí Ey Ven aquí Miren, miren Miren como pasan de mí Vale, ya hemos superado ¿Habéis visto como pasaba de mí? Pues probablemente Ese monstruo que venía Hacia esta habitación Pues igual tenía su Como principal objetivo Pues igual El El módulo este O bien igual el cristal ¿Vale? Bien Tenemos ya Para dar luz A otra habitación Vamos a seguir aquí No obstante Me vais a permitir Voy a poner aquí un Al menos una ametralladora Que me apoye aquí un poquito Por si acaso Wow Un más ocho Y fijaos Ya hemos descubierto Lo que habíamos mandado Investigar ¿Vale? Y por cierto Tenemos aquí Otro sitio Para investigar O sea Tenemos dos El problema de tener dos No es tener dos Es que no tengo Tanta ciencia para gastar Vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¡Uy! Muy muy interesante Muy interesante esta Tío Lo que pasa es que No justo No tenemos ahora mismo Esto Esto es que Sube a nivel dos El generador de De industria Con lo cual De un más tres por turno Pasaríamos a un más cuatro Por turno Esto sería muy muy interesante Hacerlo este turno ¿Eh? Joder Esto añade más siete A la regeneración de héroes Pero yo creo que Esto es distinto A lo que me aparezca Aquí En esta máquina Ah no Es lo mismo Vale pues Voy a ahorrar esto Lo que más es que Todavía faltarían dos turnos Para llegar a eso Es que me interesa En serio Vale Vamos a seguir aquí Bueno Aquí tenemos un nuevo personaje Por cierto Este personaje Creo que es conocido por mí Creo que le conozco Ya es con el que jugué La partida yo anteriormente Y es muy bueno En melee Le puedo reclutar Con 24 de alimento Vamos a decirle que sí Y ya pasaríamos Efectivamente Este tiene una espada Este es muy bueno Este personaje Y ya pasaríamos A ser dos personajes Tres personajes Perdonadme Vale ¿Cuál es el problema? Pues que Esta habitación Ya no la puedo Dar alimentación Fijaos ¿Vale? No tengo suficientes puntos De energía Para dar a alimentar Entonces En esta habitación Siempre tiene que haber Al menos una persona Lo que pasa es que Voy a meterles a todos Aquí para que esté protegida Ya sabéis que Aunque no tenga luz O energía Si hay Gente mía Soldados míos Tampoco respawnan enemigos ¿Vale? Este también era muy rápido Creo recordar Speed 34 Y el mío 45 Voy a seguir mandando este Vale Mira A ver ¿Qué nos da aquí? Un manual de entrenamiento Añadido al inventario Dice que da un Joder Un attack power O sea Nos incrementa La fuerza de ataque En más 8 Eso se va a dar A mi tanque ¿Vale? Ostras Lo que pasa es que Le quitaríamos esto Y le quitaríamos Un poquito de vida Pero sinceramente Bueno Como este también es melee Vamos a dársele sino a este Que este es muy bueno también Ostras Y además es una habilidad Ah mira Y además operador Mira Ahora lo vamos a ver Este manual de entrenamiento Nos ha habilitado Fijaos si lo quito Se quita la habilidad ¿Vale? Pero es curioso Porque normalmente cuando viene Una habilidad Normalmente suele venir Aquí en la especificación En amarillo Pero ahí está Operador Vale ¿Qué puede hacer este personaje? Operar ¿Qué significa? Que le vamos a mandar Operar en qué máquina Pues en la que hemos Mandado pues aquí En esta por ejemplo En esta de ciencia ¿Por qué no? Le mandamos aquí Y vais a ver una cosilla Fijaos que ahora mismo En ciencia Nos da un más 6 Por turno ¿Verdad? Fijaos ahora que Este Fijaos como tiene aquí Un símbolo de una rueda mecánica Que está en gris Ahora mismo en este turno No puede operar A partir del turno siguiente Hay que estar un turno más ¿Vale? A partir del turno siguiente Va a empezar a operar Con lo cual veremos Que en vez de más 6 Subirá un poquito más ¿Cuánto tiene este de width? Tiene 7 de width Este tiene 6 Y este tiene 2 Bueno ahora mismo Incluso este es el mejor Que tengo yo ahora mismo En operar máquinas Con lo cual Es muy buena opción esta Voy a dejarla aquí Y nos vamos a fijar Como en el siguiente turno Va a subir esto un poquito Ahora vamos a hacer Otra cosita Claro Aquí tenemos un pequeño Gran problema Que si yo utilizo a este Para entrar aquí Esta habitación Salvo que lleve a este Y le pongo aquí Para que esté la habitación protegida Y no puedan respawnear Aquí van a respawnear ¿Vale? Lo que vamos a hacer Va a ser Voy a montar aquí Un perímetro de defensa Porque aquí se puede armar Un poquito gorda Operar Oye este es muy bueno En operar Fijaos Fijaos Que añade más uno A operar aquí Es justo el módulo Que hemos investigado antes ¿Vale? Si le damos aquí Probablemente A ver No se ve Pero probablemente Podemos conseguir más Todavía de De lo que podría sacar Por turno ¿Vale? Bueno ya lo veremos De hecho además Igual seguramente Igual probaré a ver Si acumulando más Módulos de estos Se incrementa todavía Mucho más la eficiencia Ya lo veremos A ver Ah si Ya ponemos aquí Más 7 Si 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 Voy a volverla a poner Un segundito Es que me estoy fijando Cosas que Yo desconozco Más 7 Y a ver si es más 8 No bueno No se Bueno lo veremos luego Si no Venga da igual Esto el tema Bueno pues que aquí Nos van a respawnear Entonces lo que voy a hacer Es que este soldado Se va a quedar aquí Y en el momento Que empiece aquí A respawnear Vamos a venir aquí Para intentar apoyarnos Con estas torretas Vale Aquí van a respawnear ¿Eh? Hay un mercader Ahora lo veremos Si respawnean No He tenido suerte Tío Bueno fijaos ya Como de más 7 Que teníamos Pasamos a más 11 Vale Voy a probarlo otra vez Si vuelvo a darle aquí Otra vez El mechanical Este Este más 11 Acaba en algo No lo sé Todavía no Bueno lo veremos Para el siguiente turno Vale Lo que si voy a hacer Es investigar La generación de energía A nivel 2 Vale Ahora ya si que tenemos 53 Con lo cual Como necesitamos 46 Nos ponemos a investigar Vale Ya veis que pasote De juego ¿No? Bueno aquí tenemos Otro problema Bueno primero Que tenemos aquí Un A nuestro A un mercader Vale El cual podemos Comprarle Y vender Cosas Como que Esto nos da Un width De 2 Muy interesante Y además La opción De reparar Este es muy interesante Para el que tenemos Ahora como Como Por cierto Ya veis Ahora que tiene La rueda de entrada La tiene ya blanca Porque ahora está operando Vale De hecho bueno Ya hemos visto Como ha subido Esto O sea este añadiría El módulo de reparación Más un width De 2 Este es muy bueno Para el que está operando Este por ejemplo Joder Este vendría muy bien Para nuestro tanque Por ejemplo Aunque bajaría el DPS No me interesa Y el radio Baja la vida Pero sube El attack power Bastante además Ojo con esto Ojo con esto Ojo Lo que pasa es que baja la vida Tío 30 y 39 Serían 69 Tengo 66 Lo puedo hacer Para el turno siguiente Voy a cogerme este Ahora mismo No puedo vender nada No, no Vale Lo acabo de vender Entonces lo voy a utilizar Aquí con este Menda Fijaos como el Ahí va Que fallo Tío No me acordaba yo De esto A ver Si yo ahora cojo este Y le pongo aquí Lo que estoy haciendo Es que le quito su habilidad Precisamente de poder operar La habilidad de poder operar La acaban consiguiendo Quiero decir Normalmente a medida Que van subiendo Les vamos subiendo De nivel Llega un momento En el cual ya aprenden Esa habilidad Pero ahora mismo No le puedo quitar esta habilidad Mielda Pues te la doy a ti Este curiosamente Lo puede poner en las dos Estoy flipado Es como una máquina Como un holograma Bueno Y ya tiene Esa opción De reparar módulos Cuando se Estropee Bueno Eso ya veremos Fijaos aquí Como ya te más aparece aquí El símbolo Pero el wit sigue siendo De uno De siete Perdonadme Y es de once Vale Si te mando Doce Fijaos como sube Vale Es que Joder Es que esto es básico Esto es muy importante Tío Para empezar aquí a subir Lo que pasa es que Obviamente estoy gastando Puntos de Puntos de De energía Vale Aquí estamos Investigando esto ¿Verdad? Todavía quedan tres turnos Para investigar el nivel dos Sería muy interesante Investigarlo pronto Este lo voy a dejar aquí Para que no respawneen En esta habitación Pero lo dicho Ahora tienen opción De respawnear Aquí Y aquí Vale Porque este va a pasar A la siguiente Con lo cual Aquí se va a armar gorda No Que he hecho Ah si vale Muy bien Nueve Y no consigo Por un Cuidado 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 Bueno 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 Efectivamente Fijaos aquí Como están Respawneando aquí Pero además Aquí pasa algo Yo creo que esto es Como que va a salir Aquí un monstruo Espérate Un segundito Le voy a decir Le voy a decir Que venga aquí Mi player Vale Ojito aquí Vale Ahora si Todos aquí Ya Vale Fijaos como las ametralladoras Hacen su trabajo Vale Perfecto Y además Fijaros como hemos conseguido Una Una de energía más Que la voy a dar ¿Dónde? En esta habitación No En esta habitación ¿Por qué no? Ah porque primero es esta Vale Tú quédate aquí Y al otro le sigo Dejando operando ¿Vale? Muy importante Porque conseguimos Muchos puntos Y eso sinceramente Me interesa bastante Vale El dos Vente para acá Aquí se podría instalar Un módulo Pero hay que darle luz Antes Igual que aquí Bueno Vamos a abrir esta puerta Mira Esta es justamente La salida Aquí es donde debemos Llevar nuestro Nuestro cristal Pero volvemos a lo mismo Lo dejaré Para el final ¿Vale? Quiero abrirlo todo Para seguir Chupando cada turno De De recursos Porque ya os aseguro Que eso Nos va a hacer falta Vale ¿Respawnear algo? Joder que buena tío No respawnear absolutamente nada Ojito que hay algunos monstruos Que acaban con nuestro mercader Nos le matan Vale Aquí hemos finalizado Ya todo Posible Aquí ya no podemos Hacer absolutamente nada Con lo cual Con lo cual Joder Esto es un problemilla Me pueden Respawnar aquí De tres sitios De tres sitios De tres sitios Igual no tenía que Operar este tan pronto Y ponerle aquí Lo que pasa es que al final También van a respawnear aquí Aquí es importante eso Aquí vamos a darle Un poquito de vidilla Esto Hay muchísimos más módulos Ahora mismo solamente Tengo aquí el módulo este De la ametralladora esta Pero hay un montón de ellos Que se pueden comprar Activar y mejorar Bueno Vamos a ver como nos lo montamos esto Ya estáis viendo un poquito La toma de decisiones Lo que es la estrategia De este juego Quito a este de operar Con lo cual me baja la ciencia Y le pongo en una de las habitaciones Para que no respawneen Y de mientras este sigue para adelante O le dejo aquí Sigo con la ciencia O paso y de todo Y este le llevo aquí también Para apoyar a este Que sigue investigando Y de mientras que se respawnean aquí Fiarnos De las ametralladoras Estas que tenemos Que por cierto son unas cuantas Bueno Por ahora vamos a moverlo así esto Vamos a abrir aquí Oh, oh, oh Bueno, bueno, bueno Aquí tenemos un problema ¿Y cuál es el problema? Pues básicamente El problema es Que me respawnean enemigos Muy cercanos Y van a venirme aquí A por el cristal Joder Voy a tener que quitar a este De aquí de operar Y pierdo un turno Tío Mierda Esto es una putada No hay que dejar que se acerquen Mirad como golpean A ver Que no golpeen Que no golpeen Que no golpeen Mierda Ha sido atacado Rápido Si me lo Uff Vale No me lo han logrado dañar Si me dañaran el cristal Perdería probablemente La luz de una de las habitaciones Porque ya sabéis Que es cada 10 puntos Si me bajara 49 Perdería pues igual La luz de esta habitación Con lo cual Otro lugar de respawneo De enemigos Eso ¿Vale? Vale No voy a operar más ¿Eh? Por ahora Es que necesito gente O sea Es más Tú te vienes aquí Tú que eres el tanque Te vienes conmigo aquí Tú te quedas aquí Para que no respawneen Y además aquí Claro que sí Tres nuevas puertas Vamos a meternos aquí Venga Pero este como es más rápido En cierto momento Puede ayudar Si hace falta Y ya está Bueno Vamos a meternos por aquí Qué chulo juego Qué chulo Madre mía Vamos a ver Ojo Vale Cuidado Por aquí pueden respawnear Sí Fijaos Están respawneando De aquí Y de aquí Vale Quito aquí Tres A huir aquí Ahora mismo Y A defenderse Con Vale Estos están pasando De él Vale Lo que voy a hacer Es mandar Al Uno Aquí Porque tal vez No pueda con todos Vale Ostras Pues parece que se está Defendiendo bien Joder Se los ha cargado aquí Todos el Menda Vale Pues entonces tú te vienes Otra vez aquí ¿Puedo meter luz? Sí La vamos a meter En esta habitación Normalmente Pero esto ya es Cuestión mía Creo No Aquí no En las habitaciones Grandes hay posibilidades De que respawneen Más enemigos Que en las habitaciones En los pasillos Estos pequeños Vale Lo que pasa es que Digamos que yo pongo A este aquí Más que nada Porque luego está También más cerca De todos los sitios Pero bueno Vale Aquí Esto va a ser Un Un punto de encuentro Probablemente con muchos enemigos Ya que tenemos dos puertas Aquí tal vez es bueno Empezar a pensar En meter aquí Pues Vamos a meter de estos No hace falta que operen Más ocho Me da mal Tres Claro Yo no No bueno No No Yo creo que solamente Funcionan estos chismes Solamente cuando se opera Con ellos Yo creo Bueno Además aquí es muy importante Porque Es la primera línea De defensa Que tenemos Para que no vengan a cristal Con lo cual Pues imaginaos Como está la cosa aquí Bueno Aquí ya tenemos Un pequeño problemilla Y es que Tú te vas a quedar aquí Y tú vas a venir para acá Para que no respawnen aquí Venga Vale Quieto aquí Bueno No Vamos a dejar estos aquí Vamos a Vamos a ver como funcionan Aquí los rayos Va Yo creo que es de maravilla Fijaos como vamos cogiendo Además Polvo Que va soltando a los enemigos Con lo cual Pues maravilloso Porque podemos ¡Ey! ¿Qué coño? No me he fijado yo en esto Quieto Tres ¡Corre! ¡Da aquí! ¡Da caña aquí! Vale Que no me había fijado Que claro Que respawnían de más sitios Bien Mira No hizo falta tanta ayuda ¡Guau! Pues eso Venga Vamos a meter aquí este Y vamos a meter Vamos a dar luz Vamos a dar luz ¿Dónde? Aquí Vamos a venirnos hasta aquí Ahora por ejemplo Podría investigar La cuestión es que Ya sabéis que la investigación Son tres turnos Entonces ¿Cómo sé que tengo tres turnos? Porque igual resulta que Abro esta puerta Y ya solamente es una habitación cerrada Con lo cual sería un turno Y perdería Los puntos De haberle mandado a investigar ¿Vale? Y yo creo que estando en el nivel 2 Yo creo que muchas habitaciones Ya no quedan Con lo cual no me voy a arriesgar Por ahora a investigar Otra toma de decisión Bueno Vale, quieto Te vienes aquí Vale Ayúdale Ayúdale que se van a por el cristal Vale Voy a cogerme el 3 Que igual puede llegar rápidamente A ayudarles aquí No, no, no ha hecho falta Qué maravilla El tanque la verdad Que cuando ha llegado Se lo Lo ha matado Lo ha resuelto bastante bien ¿Vale? Bien Tú en principio Te sigues quedando aquí Ah bueno Tengo otra Tengo otra opción De dar Así que Ay aquí no Tengo que dar primero Vale No puedo dar luz A una habitación Que no esté adyacente A otra habitación Que sí tiene luz O sea No puedo dar luz a esta Si esta no tiene luz A esta por ejemplo Sí que podría Voy a dar luz aquí Con lo cual Tú te vienes Entonces aquí Y tú Te vienes para acá Tú puedes venirte aquí Vamos a ver si puedo Comprar algo decente Porque queríamos Comprar otra cosilla Que era el tema este De la radio No la radio Era esta ¿No? El restrainer este A ver Es un Es un traje Vale Es una buena armadura Lo que hace esta armadura Es que nos suma Vida Más 90 Regeneración de vida Más 1 No es mucho Pero bueno Defensa más 10 Pero eso sí Nos baja el DPS Nos baja el DPS En un menos 3 Por el attack Codown Vale Vamos a coger esta Son 67 Vale Level up Con 25 Es que me interesa Más este tío Mira Este es Si le hacemos Level Level up Le mejoramos aquí Una skill Una skill activa Y aquí Con 25 Y aquí Con 36 A ver Torre de Babel O algo así Me imagino que sea Vale El mismo Dice Todos los monstruos Con menos del 25% De vida Y en la misma habitación Que Rosetta Rosetta Ya sabéis Como se llama aquí El robot este El nuestro Dice que Serán asesinados Instantáneamente Y explotarán Causando Un daño A la zona A monstruos Alrededor De ellos Joder Pero También a mis módulos Causarán daño No lo sé Bueno Dice que No pone nada Con lo cual Igual También dice Que la zona De De daño Del radio De daño Cuando los monstruos Explotan Es de más 100 Y la zona De Poder De Poder De daño Cuando los monstruos Explotan Es de más 15 Y ahí está La duración De más 5 Y tiene un cooldown Luego no lo podríamos Volver a utilizar Durante 5 turnos Pero es chulo Es chulo Muy chulo esto Vale Pero claro Fijaos Me he quedado ya sin alimento Bueno Esto el 3 Te vienes aquí Tú te quedas ahí Y Tú Abres la siguiente puerta Muchas puertas Yo creo que ya no van a quedar Mira No de hecho Esta es la última Puerta ¿Vale? Aquí Menos mal Que no investigue nada ¿Eh? Vale Lo que hacemos Es que les esperamos Todos aquí Junto con los ametralladores No van a tener nada Que hacer ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué coño? ¿Qué se ha colado? ¿Qué cabrón Ese enemigo? Vale No me había No me había Dado ni cuenta Bueno Pues ahora ya es Cuando llega Aquí el tema Bien ¿Qué tenemos que hacer? Llevar el cristal De aquí Hasta aquí Con lo cual Lo que necesito Es dar luz A todo mi camino Para que no respawneen En mi ruta de escape Obviamente Vale Vale Con lo cual Primero Los más rápidos El más rápido Que eres tú 34 contra 45 Eres tú Tú eres más lento De todos Que tan solo es 18 Con lo cual El 1 y el 3 Aquí El 2 Te quedas aquí Ahora ¿Qué hacemos? Quitamos luz A aquellas habitaciones Que no me vayan a estorbar ¿Por qué? Porque necesito por lo menos Dos de luz Para iluminar esta y esta Entonces dos de luz Pues se las voy a quitar A estas dos Y se las vamos a dar Aquí y aquí ¿Por qué? Porque este corre mucho Entonces van a respawnear Pero van a respawnear Detrás mío ¿Vale? Yo voy a hacer esta ruta ¿Vale? Con lo cual Me da igual Pues que respawnen aquí Me da igual No creo que me alcancen ¿Vale? Y si me alcanzan No pasa nada En el sentido que bueno Se van a encontrar con Ahí va Las ametradoras muy chulas Las tengo ahí Sería muy interesante Esta habitación Una, dos Lo que pasa es que Si apago esta Me pilla No, pero Pongo Vale Voy a hacer una cosita Voy a quitar esta Y voy a poner esta ¿Vale? Aquí me da igual Creo Pero aquí Eh Me ayuda un poquito En la huida ¿Vale? De estas ametradoras ¿Vale? Pero bueno De todas formas Ya os digo No creo que haga falta Porque Porque bueno Este bicho Corre bastante ¿Vale? Entonces Cogemos Y le marcamos aquí Y ya A toda leche Y fijaos aquí Como van a empezar A disparar Ahí las ametradoras Pero bueno Van a lo que van ¿Vale? Se van a encontrar Con más ametradoras Y ya podríamos salir ¿Vale? De todas formas Bueno Vamos a esperar Un poquito Así Y tal Pero bueno Ya podríamos Finalizarlo Aquí ahora Fijaos Como dispara esto A ver Lo que aguantaríamos Bueno Fijaos Destrozan los módulos Fijaos Como aquí Algunos van a destrozar Módulos Mira 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 lo que se avecina Aquí Tío No creo que ya podamos Con todos estos No creo Vamos A ver Fijaos Ahora matarán Probablemente Ah no Pasan del mercader Venga Exit Ya Ojo Porque ya Ya venían a por mi No podía esperar más Vale Pues Ahí nos dice Vale Bueno Pues estaríamos Ya en la planta 3 Pero si ya será Para el turno siguiente Aquí nos dice La puntuación ¿Con qué nos vamos? Tenemos muy poquita alimentación Vale Le voy a meter Un módulo de alimentación Si o si En la siguiente planta Porque con esta alimentación No hacemos nada Acordaos que es la que nos sirve Para subir de niveles Y para curar A nuestros personajes Así que venga Pues aquí me despido Espero que os haya gustado Si es así No os olvidéis De dejar un like Y nos veremos Sin falta En el siguiente gameplay Hasta luego a todos Gracias por ver el video